Hemos terminado una reunión con el Gobernador, una agenda amplia, hay muchos temas en común que trabajamos permanentemente entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial y lo que hicimos foco concretamente es en obras, obras que están ejecutándose hoy en la ciudad de Paraná, recientemente se ha dado inicio al ensanche y la repavimentación de Crisólogo Larralde, también un repaso sobre Sani, le comentaba al Gobernador que el viernes estamos llevando adelante la licitación de Avenida Ejército, una obra importante también que busca vincular el Este con el Oeste a través del Sur y tenemos muchos proyectos ejecutivos que buscan financiamiento. Así que bueno, en la agenda vimos de qué manera gestionar esto a nivel nacional, en el presupuesto que ya está en elaboración y también alguna con financiamiento provincial, buscando en la sinergia tratar de seguir invirtiendo para mejorar la calidad de vida de los paranaenses. Cada una de las obras que nosotros gestionamos ya tiene un proyecto ejecutivo, planificamos y venimos a gestionar sobre temas concretos, son obras que mejoran la calidad de vida de los paranaenses y también generan un círculo virtuoso desde lo económico, porque tanto la obra pública como la obra privada en la construcción genera mano de obra y uno de los desafíos que tenemos todos los días desde el Estado es ver de qué manera podemos intervenir en la economía para generar más oportunidades de trabajo. El gobernador lleva adelante una política sin ningún tipo de discriminación, una vez se agarra el diario puede ver licitaciones en municipios de gobierno de Cambiemos, vecinalista, justicialista, esa es una perspectiva federal de ejecutar los fondos teniendo la certeza y la convicción que en todo Entre Ríos necesitan los entre rianos vivir cada vez mejor. En el caso nuestro de Paraná, por supuesto está la misma impronta, pero depende de los intendentes que gestionemos para que las cosas se materialicen de la manera más rápida posible y eso es lo que estamos haciendo diariamente. Nosotros venimos a gestionar a la provincia y buscar el financiamiento con recursos provinciales, obras que no podemos hacer a nivel local por falta de financiamiento y también tenemos el acompañamiento del gobernador y su equipo para gestionar a nivel nacional otro tipo de obras que tampoco se pueden financiar algunas con recursos provinciales o recursos municipales. La tarea diaria es buscar financiamiento.